Bienvenidos de nuevo a Elten Ring Un poco supo, ¿verdad? Realmente, qué bendición que nos hemos encontrado así. El tío debería estar restando en una casa abandonada, por favor, tengo que tener la cadena de vuelta. El tío debería estar restando, al menos. Vale, tengo que recuperar el collar. Esto mola el rollo este de aquí. Es así. Y puedes ver todo el mapa. Yo estoy ahí abajo. Creo que el rufián está en esa... No me acuerdo dónde estaba. Vale, tenemos a esta de aquí. Aquí hay una mierda de estas. Estos tenemos que mirar también. Ya que estamos por aquí, mirad. Ah, está mi amigo aquí. Lo ha quedado. Bueno, me voy a matar. Muy bien. Vamos, ¿aquí? ¿Aquí? Creo que esta zona tenía varias partes. No me acuerdo. Tiene una parte de abajo, de arriba. Vamos a dar la vuelta a ver. Y nos vamos a matar a este que está aquí. Vamos a matar. 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 y cuidado limpito quedo aquí está mi colega está mi colega aquí está mi colega aquí este que estaba en la cueva del principio por cierto Raya es con la que hemos hablado no es que sea ningún de mis negocios pero si ella llamó tu bellas ¿por qué no le damos a Ian? estás haciendo tu camino a la árbol de la árbol ¿no? bueno, escuché algo que podría ayudar especial para alcanzar tu destino ¿Has visto una virgen de arroz? las contrapartillas son whirlwinds de ciclas y ruedas menúas hostias peganesas las vamos a conocer aquí una polla una polla de destaporta que hijoputa ah no tengo cagadito eh vamos a ver eeeeh comprar mmm pues no tienen nada porque ya bueno tienes esto que me gustaría pillarte pero no la espada esta tío a ver si llego a 500 inventario digo a 500 no, a 5000 me ahora sí 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 vale para mí esto siempre hay que comprarlas porque aparte de encontrárselas pues mejor tener todas y que te sobren y poder entrar en todas partes voy a marcar esto bueno no tenía que haber bajado pero bueno y... vamos a poner aquí que batemos este porque esto me ha llevado a una cueva vale y señores este está por aquí los pantanos hay millas aquí vale tenemos aquí una gracia también lo cual está guay está bañada del marisquero a ver por cuánto me lo vendía te pega tanto además no se los están los 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 Te voy a tangar Mira, justo Listo No hay que matar a los NPC Ya me lo trae aquí dos sin querer Te podía matar Gambones ¿Quieres gambones, Miguel? ¿Qué ha pasado? ¿Toda Neoblet? Acerca de Raya ¿Qué hijo de puta? Vale, no me interesa nada lo que tiene ¿Qué ha pasado, tío? Vale, vamos otra vez a donde está señora Aquí ¿Qué ha pasado, tío? Este color que se ha puesto aquí No recuerdo, tío, si se pusiera así Raro, ¿no? Vale, un apocalipsis igual Te imaginas que ahora explota todo el mundo Todas las tierras de aquí Se va todo a tomar por culo ¿Esto que ha salido aquí nada más en el pantano? O si salgo del pantano Es muy raro, ¿eh? No recuerdo yo esto Hay materiales de estos que A mí no me acuerdo Para qué servía, tío La lucierna, ¿eh? Toma Aquí lo tiene Me siento el portano Ah, la invitación La carta, ¿verdad? No queda nada para llegar allí Madre mía Sí, la hay ¿Verdad? ¿No? 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 Esta tierra de Liania está conectada con el alto plato por el gran levantamiento de Dectus, y por encima de la carretera. Pero el levantamiento ha sido diseñado por una edad, que significa que no hay un simple modo de pasión. En vez de, debes encontrar las viejas ruines en el clima, en la base de la valleta, cerca del gran levantamiento. Hay un viejo tunel. Se fue excavado de ambos lados, alzando a Liania con el alto plato. Tengo la confianza en ti. Un campeón, por encima y por encima. Espero que nos encontremos de nuevo. Seguir el viejo, en la base de la valleta. Tengo la confianza en ti. Espero que... Hostia, mi colega. Ese es jodidísimo. Ese hijoputa es jodidísimo. Salí en varios sitios. Bueno, he matado antes a uno como ese, ¿no? En el otro lado. Vamos a ponerlo aquí. Me va a reventar aquí. Se os ha ido ya. Bueno, está ahí. Déjame curarme. No veo nada con esta cámara. Tranquilo, tranquilo. Bueno, es que eso no es normal. O sea, con comprender eso, normal no es. Joder, es que me ha pillado y me ha quitado toda la vida. Literal. Creo que va a ser ahí, ¿verdad? Puto picho. Esas, tío. Qué asco de que dan, ¿eh? Es increíble, tío. El por culo que dan. Bueno, tenemos a la mierda esa ahí. Voy a intentar ir por aquí. Vale, joder. Joder. No sé a dónde vamos. Entonces hay que haber estado ya. Aquí no creo. A lo mejor es que... Es que me parece que no todos son cuevas. Me parece que hay a veces que te encuentras un íntimo. Hostia lo que hay ahí. Tenemos que ir aquí también. Sí, no está. No, grintes. Voy a... Bueno, el juego se va a la puta, tío. Se va a la puta porque está la gráfica pues ardiendo. Ahora con el calor me da que se lía. Se calienta la gráfica, tío. Que da... Y es por eso. Está haciendo ya mucho calor. A ver si le doy una limpieza. No sé cómo estará por debajo. Mira, aquí está la... Esta. Listo. Vamos a encender esto. Caverna de cristal, humedad. Espero que no haya ponzoña ni nada de eso. Es que no me acuerdo. No quiero que haya veneno ni pollas de esa, tío. Un coñazo. Hostia, ya sé cuál es. Está bastante grande. Hola. Vamos a coger esto. Que luego para hacerlo de antiveneno está bastante bien. Luego no hay de sobra. Hola. No sobra de mierda esa, la verdad. Vamos a seguir bajando. Vamos a seguir por ahí. Uf, ya creo que era la que tenía un montón de sitios. Para ir, para ir. Vamos a ir por aquí. Esta era un poco liosa. O sea, está... Pero bueno. Musgo siempre viene bien. Es la base principal de hacer el antiveneno. La bolita esa. Y es muy poco. Siempre salen otra vez, pero bueno. Cuando vas, cuando vas a un sitio de gracia. Pero... Es un coñazo, a ver. Podéis pillar toda la que podáis. En el principio. Ya ni nada. Vale, a ver si la podemos enterar. Por aquí tenemos que bajar por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Lo vemos. Es que ya me estoy acordando de este sitio. Y madre mía. Madre mía. ¿A qué se viene? Vale, ahí tenemos ese sitio. Había que meterse por no sé dónde. Creo que había zonas secretas aquí. Hola. Había zonas secretas por aquí. Vale, podemos tirar por ahí. Y creo que se veían así. Rodeados de cristales. Solía ser creo. Creo que es esta hueva. ¿A qué digo? Última. ¿Está para mí? Dámelo Vale, aquí tampoco Aquí tampoco Es que o era esta cueva Ahora no parecía, ¿vale? Que tenía Pasadís Pero esto no puedo saltar por ahí Hasta luego Algodón suave Vale ¿Me tiro por aquí? Ya verá De nivel 2 De nivel 4 dame una nivel 3, tío La, 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 la Vale, pues hay que seguir por aquí No Vale Estamos en la parte de abajo ¿Este servo? Coño, otra vez, mi amigo Déjame pegarte a una, tío O sea, déjame pegarte a una Yo creo que si me acerco mejor Ah, por culo, hijoputa Me iba a matar también Joder, man Me la dio de ambas Me iba a matar también, cabrón ¿Sabes? Joder Inventario Es que estos son mejores Mantenerlos cerca Porque si lo pillo de lejos Ya sabéis, ya habéis visto No llegáis nunca Porque son muy rápidos Tengo cuánto de nivel 3 Tengo 6 Podrías ya Encantar el este ¿Dónde está esto? ¿Dónde están los medallones? Ah, esto Aumenta el PC más Vale, estamos al otro lado Ah, anda Ya me acuerdo de esta Repunante Si lo que quieres La tengo yo ¿Cómo? Curioso Curioso Vale, aquí tenemos esto Me pillo ahí el boss Sin esperármelo No me acuerdo Que era tan pronto Es que hay algunos buses Que no No te sale el murillo ese Para atravesarlo Bueno, podemos No, espérate ¿Cuál era el del encantamiento? Entrega de Ya está Una heredía Pero bien que te la aprendes Es que yo me quedo No te preocupes Está guapo Me encanta tu Arma derecha Con el poder de la llama negra Necesitamos 17 de fe Lanzo una bola de fuego Negro salvaje Esto no me gusta Porque está guapo No Aunque no sean magos Pueden usar esto No sé Claro, si no subes la fe Pues no te subirá el poder De eso, ¿no? O sea, tampoco Reforzar Armas Lista Va a subir De a 168 Más 68 O sea, sube bastante Ya necesito Más, tío Necesito Cuatro Cuatro más Necesito cuatro más Necesito cuatro más Necesito cuatro más Pero ya se había pegado bastante Ya tengo que anotar Un poquito Se nota ya ¿Qué viene? ¿Por qué no atacaba, tío? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Muere 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 Vale Eso es mío, ¿vale? Así que no lo toquéis No me toquéis las cosas, hombre Bueno, a ver si llega Que mire ocho metros La katana Y no llega A veces Un poco raro, ¿verdad? Parece como más larga De lo que Y que vas a llegar O que a veces llega Y otras veces no No sé Un poco raro El punto de vista Vale Esto ya está bien ¿Qué es lo que hay aquí? Alguna chorrada, ¿verdad? Aparece el cristal Todo esto para eso Todo esto ya no hay enemigos Para eso Ehm Tienes ¿Qué es lo que hay aquí? Gracias.